Gracias, Señor, por el tiempo compartido en unidad. Gracias, Señor, Tú nos has alimentado con el pan. Reciban un saludo muy especial de parte de Jesús y María. En este es su programa Católic Lit. Les saluda el diácono Jefferson Velázquez y les damos la más cordial bienvenida a este informativo diosesano en el cual les traemos algunas noticias importantes de nuestro desarrollo pastoral. Con la participación de más de 150 personas que peregrinaron a la parroquia San Isidro Labrador para ganar la indulgencia plenaria, se dio inicio a la peregrinación de este mes. En el marco del año jubilar, se están realizando las peregrinaciones parroquiales para ganar la indulgencia plenaria. En esta ocasión, la Vicaría Foránea San Pedro Apóstol peregrinó a la parroquia penitenciaria San Isidro Labrador de Puerto Santander. Se vivió este gran encuentro eucarístico. Con un espacio de oración, de alabanza y de reconciliación con Cristo. La Comunidad Parroquial de María Auxiliadora del municipio de El Dorado también hizo lo propio en cuanto a su peregrinación hacia la parroquia Catedral Nuestra Señora del Carmen el pasado sábado. Movidos por un verdadero espíritu de penitencia y caridad, la Comunidad Parroquial de María Auxiliadora del municipio de El Dorado peregrinó a la Catedral Nuestra Señora del Carmen, participando de los diversos oficios, ganando la indulgencia plenaria en las condiciones habituales, confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre. Para este mes de agosto, el Papa Francisco nos pide orar por todos los servidores públicos. En el video del Papa del mes de agosto, el Papa Francisco invita a rezar por los líderes políticos para que trabajen por el bien común y asegura que si bien la política no tiene buena fama, es mucho más noble de lo que aparenta. Invita también a agradecer a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder. La política es una de las formas más altas de la caridad porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. El 6 de agosto celebraremos la fiesta de la transfiguración del Señor, hecho que encontramos en los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas nos narran este acontecimiento. La transfiguración es uno de los milagros de Jesús en los evangelios. Este milagro es el único, entre otros, que aparecen en los evangelios canónicos, en el sentido de que el milagro le sucede al propio Jesús. En el 2002, el Papa Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos en el rosario que incluyen la transfiguración. Este sábado 10 de agosto, la comunidad parroquial María Claret de Medellín del Ariari hará su peregrinación a la parroquia penitente María Auxiliadora del municipio del Dorado. La Vicaría Foránea San José realiza su encuentro mensual con el tema La Historia de Nuestra Dioses. Un saludo cordial a mis hermanos en el sacerdocio y también a nuestros queridos agentes de pastoral en la Vicaría de San José para invitarles este sábado 10 de agosto a nuestro encuentro de Vicaría Foránea. Tendremos el gusto de recibirles desde la parroquia Divino Niño Jesús. Iremos a reunirnos en una finca en la vereda Guayaquil cuyo punto de encuentro luego les informaremos. Queremos invitar a tres agentes de pastoral desde nuestra parroquia para que nuestro dinamismo en la planeación, en la oración sea totalmente lleno del amor de Dios. Un abrazo fraterno y se les quiere con el corazón. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como nota adicional, queremos saludar a todos los presbíteros especialmente a los párrocos de nuestra diócesis quienes han celebrado el pasado 4 de agosto la fiesta litúrgica de... Como nota adicional, queremos saludar a todos los sacerdotes en especial a los párrocos de nuestra diócesis quienes el pasado 4 de agosto celebraron la fiesta litúrgica de San Juan María Vianey más conocido como el Santo Cura de Ars patrono de todos los párrocos. También saludamos de manera muy especial a los diáconos porque este próximo 10 de agosto celebrarán la fiesta litúrgica de San Lorenzo, Diácono y Martín patrono del Diaconado Permanente. Los invitamos para que nos sigan en todas las redes sociales en Facebook y en TikTok arroba diócesisdegranada.se y en YouTube como diócesisdegranada en Colombia. Esperamos que nos sigan compartiendo para que muchas más personas sigan conociendo el acontecer diosesano de nuestra iglesia particular en Granada. Que Señor y María Santísima les acompañen hoy siempre. Amén.